La Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense Huracán en el marco del proceso de formación de mujeres y hombres comprometidos en aportar al desarrollo con identidad y fortalecimiento de las autonomías de los pueblos, se encuentra en una importante etapa de culminación de estudios, en donde estudiantes egresados de las diferentes carreras en el recinto universitario de Bluefields realizan defensas y exámenes de grado con el fin de culminar su ciclo académico en esta Casa de Estudios Superiores Interculturales. En estos momentos nos encontramos en una etapa muy importante para nuestra universidad pero también para nuestros estudiantes. Estamos desarrollando defensas de monografía de grado para todo el estudiantado en cada una de las carreras, el cual es una forma de culminación de estudios establecida por nuestra universidad para todo el estudiantado que ha estudiado aquí en la Universidad Huracán. Esto hace de que de esta manera vayamos cerrando nuestro ciclo académico con nuestra forma de culminación de estudios, ya sea a través de monografía, exámenes de grado, pero también nuestras maestrías en docencia universitaria, estamos realizando defensas de tesis de maestría, lo cual también nos impulsa aún más allá en nuestro estudio académico. Como toda área académica, lo que se busca es graduar a nuestros estudiantes, porque al final ese es el motivo por el cual nuestros estudiantes optan por cada una de las carreras de estudio que se ofrecen en nuestra universidad. Entonces buscan esa profesionalización para ser mejores personas y contribuir al desarrollo de la sociedad. Desde el área académica, pues nosotros esperamos que todos nuestros estudiantes graduados sigan la ruta, ya sea por examen de grado, por defensa monográfica o por proyecto informático, pero que sigan la ruta para que ellos culminen de manera exitosa la carrera por la cual ellos ingresaron acá. Entonces nosotros como área de Humanidades, Ciencias Jurídicas y Sociales estamos muy contentos con los resultados obtenidos. Muy contentos, muy satisfechos. Desde el área se han hecho en lo que va del año lectivo tres defensas de inglés, esta de biología, dos de español y tenemos una más pendiente para el día 5 de mayo. Entonces es muy grato poder ver estos muchachos coronar con éxito todo el esfuerzo que han realizado. El área de Ciencias, Tecnología y Medio Ambiente se le ha estado dando un mayor seguimiento a los estudiantes egresados de la carrera de Ingeniería Agroforestal, en el cual hemos estado dando ese acompañamiento continuo a través del área también de investigación hipogrado para que nuestros estudiantes logren culminar dentro de lo que es la forma de la coordinación de estudios de esta casa universitaria, en el cual vamos trabajando a la mano con ellos. El compromiso por aportar al desarrollo social es parte del aprendizaje que inculcan los docentes de esta casa de estudios superiores interculturales. Por ello sus graduados consideran importante el ser parte de ese desarrollo con identidad de los pueblos. Creo que nosotros ahora como futuro sociólogo, o ya somos sociólogos, tenemos una gran tarea de aportar hacia un cambio en nuestra sociedad. Si lo sentimos porque la universidad se encarga de formar profesionales con deberes y valores. Entonces en los estudios, durante el proceso de estudio, fuimos educados de esa manera para ser profesionales como lo decía anteriormente con valores y deberes para ser buenas personas y profesionales. Pues ha sido muy buena porque los profesores todos nos han apoyado, nos han aconsejado y aquí estamos ya con ayuda de ellos y de nosotros culminando nuestra carrera. Nosotros, después de que hicimos esta investigación, nosotros vamos a hacer revolución a la alcaldía municipal para que la alcaldía municipal en coordinación con las otras instituciones se pongan manos a la obra. Para mí es un gozo poder finalizar también esta etapa de mi vida con los compañeros que hoy también estuvieron presentando el día de hoy. Sin embargo, pues animo a todos los estudiantes que han ingresado y todavía no han podido culminar que están a tiempo. La edad realmente no es indispensable para todos para poderse superar. También invito a muchos estudiantes jóvenes que tal vez se han retirado de alguna carrera y no han continuado, que continúen la carrera y finalicen. Cada logro, cada paso que damos, pues es un paso a paso. Esto es un proceso y gracias a la Universidad de Huracán siempre por el apoyo incondicional y aquí estamos para seguir apoyándonos todos y hay que seguir adelante. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.